De hecho, os quiero señalizar aquí el aeropuerto donde se hará el bloqueo o el puente aéreo este cuando hablamos del bloqueo del año 48. Tempelhof. De hecho, el aeropuerto de Tempelhof es el aeropuerto antiguo histórico en Berlín. Nosotros volábamos a este, en los años 60 volábamos a Tempelhof, a la Brite se volaba a Tempelhof. Y yo ahora buscaba el aeropuerto este y resulta que ya no existe. No existe, no claro, es que... De hecho, este es el aeropuerto histórico en Berlín. La compañía Lufthansa se crea en los años 20 aquí en Tempelhof, que en su momento era bastante las afueras de la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial, este sería... Ay, perdón, después de la guerra quiero decir... Este sería el aeropuerto que utilizarían los americanos, ¿vale? Cada sector de Berlín tenía su propio aeropuerto. Tegel, que era para los franceses, el de los británicos, que se llamaba Gatow, que no sé exactamente dónde estaba. Ahí el de los americanos. De hecho, la terminal inicial de los años 20 del aeropuerto de Tempelhof estaba en ese lado de aquí, ¿vale? Pero los nazis querían hacer de Tempelhof L, al aeropuerto de Berlín. Y empiezan a hacer una nueva terminal el año 39, justo en el otro lado, ¿vale? Todo lo que veis blanquito aquí podría ser la terminal del aeropuerto de Tempelhof. La empiezan a hacer el año 39, pero será una terminal que no podrán terminar porque el dinero lo tuvieron que poner en la Segunda Guerra Mundial. Así que la terminarán la terminal los propios americanos. Dicen que es la terminal de aviones más grande del mundo. Hay garaje para los propios aviones. Tienen, de hecho, lo que hoy en día ya no es un aeropuerto. De hecho, después de la Guerra Fría, después de la caída del muro, el aeropuerto se cierra y va a quedar abandonado y cerrado muchísimos años. El año 2008 lo abrieron como parque público. Es un parque que es más grande que el Central Park de Nueva York. Te pones aquí y puedes andar y andar y andar y no terminas nunca, ¿vale? Era obligatorio que dejaran marcadas las líneas o las pistas para el aterraje de los aviones. Por si algún día se necesitaban, ¿vale? Ahora ya no y lo van a cerrar, lo van a hacer más pequeño como parque y está previsto que construyan casas en toda esta zona de aquí. Casas que pongan también algún polideportivo, alguna biblioteca municipal. Un poco quieren construir en toda esta zona. En Berlín ahora tienen la enfermedad de la construcción y todo quiere ser nuevo. De hecho, está previsto que pongan aquí hasta 5.000 pisos. Imaginad qué locura. Nada, quería señalizarlo porque es uno de los, para mí, de los mejores lugares en la ciudad. Pero no vayáis si no es en bici, ¿vale? Porque no termina nunca. No termina nunca.